La lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros Como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros, bendidos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos O con sed y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte El Rey les dirá En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos Mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicisteis Entonces dirá los de su izquierda Apartaos de mí, malditos Y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre o con sed O forastero o desnudo O enfermo o en la cárcel y no te asistimos Él les replicará En verdad, en verdad os digo Lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños Tampoco lo hicisteis conmigo Palabra del Señor Como decíamos al principio Celeramos hoy la fiesta de Cristo Rey Aquí a mano izquierda tenemos Aquí dibujada Ya desde el principio de esta parroquia Esta gran imagen de Cristo Rey del Universo Y está justo encima De lo que antiguamente era El confesionario del párroco Porque era Cristo el Rey Que actuaba con misericordia Ante los que confesaban sus pecados Y por eso Justo debajo aparece Cristo Que es el que en la escena del limpiar los pies a los apóstoles Y a la derecha el primer párroco Musenchoa Moliveras Pues confesando a un joven Es el sentido de la misericordia de Dios Dios que es Rey Pero es misericordioso con todos los que buscan la misericordia Con los que buscan el bien A los que reconocen a su Señor A Cristo Claro, el problema de una fiesta de Cristo Rey Es el mundo en el que estamos Claro, cuando la gente piensa en un Rey Pues vamos mal Porque no se está hablando de los Reyes Con la concepción actual de lo que es un Rey En el periodo clásico el Rey era El que tenía todos los poderes O sea, era el legislador Era el que gobernaba Y era el juez Las tres cosas juntos El gobierno, la ley O sea, el hacer las leyes Legislar y juzgar Y así Cristo es el legislador Es el que nos ha de gobernar Y lo hace por medio de lo que nos enseña Además de la gracia que nos da Especialmente en los sacramentos Y en el ejemplo y la vida de los santos Y es aquel que será nuestro juez Pero recordemos Juez de misericordia Para los que han vivido de la misericordia Y han hecho los bien Así que nos reconocerá Si hemos vivido santamente Como hijos de Dios y ya está Pero si no Entonces viene el juicio Y en el último día Último domingo del año litúrgico Se nos pone este juicio Esta parábola La hemos de entender bien No es la única parábola Sobre el juicio final Es solo una de tantas Que hace Jesús Por eso cuando la gente dice Entonces el juicio final Y serán reunidas Y serán reunidas ante él Todas las naciones Recordar aquello que se enseñaba En el catecismo En nuestra muerte El juicio particular Al final del mundo El juicio universal Este juicio Y dice que se separará Se separa a unos de otros Como un pastor Separa las ovejas De las cabras ¿Por qué se separaban? ¿Por qué en esta mentalidad Se separan ovejas y cabras? ¿Qué representan las ovejas Y qué representan las cabras? Las ovejas son los que han seguido al Señor Los que han seguido al pastor Y las ovejas normalmente Son dóciles Y siguen a su pastor Cristo es el pastor universal Las que han seguido a Cristo En su iglesia Estas son separadas Y puestas a la derecha Aquí recordemos Que cuando se habla de derechas e izquierdas No se está hablando de política Esto se lo inventaron en el siglo XIX Esto de las derechas e izquierdas políticas Aquí no se habla de política Recuerdo que una vez Me denunciaron por decir Porque se creyeron que yo decía Que no decía nada de eso Que los de derecha se salvaban Y los de izquierdas iban al infierno Y dices No has entendido nada De todo eso Del evangelio de hoy No estamos hablando aquí De partidos políticos Ni de cosas de estas Los que están a la derecha La derecha significaba en la antigüedad Lo que es diestro La derecha es lo diestro Los que han hecho las cosas bien La izquierda Los siniestros Los sinistros Los que han hecho las cosas mal Los que no han seguido La verdad y el bien La izquierda La izquierda ya decimos No política Aunque a veces lo pueda parecer Pero no Estamos hablando de evangelio Y por eso A la derecha Las ovejas Han seguido al Señor Han sido fieles Han seguido a su pastor Que es Cristo Estas se salvan Las cabras Han ido a la suya Han actuado mal No han seguido al pastor Son Estaban Como decimos vulgarmente Como cabras Así que Dejan al pastor Van a la suya Necesitan para continuar el rebaño Que el perro les muerda Y les ladre Pero que no quieren estar en el rebaño Las cabras Separadas de las ovejas Aquí En este mundo Todos juntos Ovejas y cabras Y a veces hay ovejas Que son cabras Y cabras que son ovejas O parecen ovejas Pero son cabras Parecen cabras Y son ovejas Solo el juicio es de Dios Él separará A unos de otros Y entonces dice ¿Y ese juicio Por qué? Pues porque no han seguido O sí Lo que es Las obras de misericordia Venid vosotros Benditos de mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la creación del mundo Tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Estaba desnudo Y me vestiste Ese enfermo Y vinisteis a verme Etcétera Y entonces Lógicamente La gente dice ¿Y cuándo? ¿Cuándo te hicimos eso? Porque no éramos conscientes De haber hecho nada al Señor Ni en bien Ni en mal Y entonces Es curioso Como Jesús lo explica Cada vez Leamos exactamente Para no equivocarnos Dice En verdad os digo En verdad os digo Es una traducción Del amén Amén El texto original dice Amén Amén O sea Así es En verdad os digo Cada vez que hicisteis Que lo hicisteis Con uno de estos Mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicisteis Es muy curioso Porque esta frase Mis hermanos más pequeños Se encuentra muchas veces En los evangelios Mis hermanos Los pequeños Y está hablando Es la forma de hablar De los cristianos Los cristianos de verdad Claro No los Los cristianos Que viven en gracia de Dios Cada vez que se hace algo A un cristiano Uno de estos Mis pequeños A mí me lo hacéis Por eso muchas veces La gente dice Bueno Pero es que esto es discriminar A unos de otros Hemos de hacer el bien a todos Sí Pero especialmente a los cristianos Y especialmente a los cristianos No porque sean Un cuerpo de bautizados No, no A los más pequeños A los cristianos de verdad A los que viven la gracia de Dios Esos Son los privilegiados Ante Dios Ante esos Es mucho más meritorio Todo el bien que les hagamos Lo hacemos directamente A Cristo Por eso Hemos de ir con cuidado A despreciar a los cristianos Y especialmente a aquellos Que lo son de verdad Y a los cuales tratamos Como si fuesen purria Hemos de ir con mucho cuidado Porque ahí va parte Del juicio final Aquí la imagen Que nos da Es como si en ese juicio Cuando nos presentamos Ante el Rey A nuestro lado estuviesen Todos aquellos A los cuales hemos hecho el bien Y aquellos a los cuales Hemos omitido Hacerles el bien Y basta una mirada de ellos Para que entendamos El bien que hemos hecho O el mal Que hemos hecho No ayudando No haciendo Dejando correr Viviendo en nuestro egoísmo Creyéndonos que nosotros Somos los únicos importantes Y que todos los demás No valen nada Por eso En la parte negativa Es lo mismo Aquellos que no Apartaos de mí Malditos Y tal fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Tuve sed Y no me disteis de comer Tuve Perdón Tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed Y no me disteis de beber Etcétera Etcétera Cuando te vimos En verdad En verdad os digo Lo que no hicisteis Con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicisteis Conmigo Y estos irán Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Que hay juicio Evidente Y una cosa Que es tan evidente Que la gente de hoy Le cuesta Y digo a los cristianos Les cuesta entender Muchísimo Hay cielo Y hay infierno Oh es que no hay que hablar Hay que hablar del infierno Porque Nos lo jugamos todo Y si no hablamos del infierno Estamos Tergiversando Y falsificando El evangelio Porque Cristo habla Muchísimas veces Del infierno Y que es el infierno Es el fracaso del hombre El hombre que no ha querido Seguir a Cristo Que no ha querido Seguir sus mandamientos Que ha vivido en el egoísmo Y que cuando se encara a Dios Sale lo que ha vivido siempre Cuando ha considerado Que Dios es malo Que Dios hace las cosas mal Que él era el único bueno Cuando se encuentra ante Dios Se encontrará así Y yo con este Nada Porque yo soy más que este Y quedará aislado En el infierno Para siempre Porque no ha querido Reconocer al que es Su Rey Y Señor A Cristo Es verdad que gracias a Dios El juicio lo hará Dios No lo haremos nosotros Solo él conoce El interior de cada uno Conoce lo que hemos hecho Lo que pensamos Y lo que Somos en el fondo De cada uno Pero el Señor Nos advierte Y no nos advierte Como dicen algunos Bueno lo hace solo Para que seamos un poco mejores No, no Lo hace porque sabe Lo que nos jugamos Que nuestra vida es O puede llegar a ser Un auténtico drama Si nos alejamos de Cristo Si perdemos el norte Aquí en la tierra Y si no triunfamos Como diría San Pablo Si no corremos la carrera Y llegamos a la meta Esa meta Es nuestra salvación Y el camino es Seguir a Cristo Seguir sus mandamientos Vivir sus sacramentos Buscar el bien de verdad Y así en comunión con él Llegar a la vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video